A través de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, le invitamos a conocer las acciones que se realizan para mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes, jóvenes, mujeres discapacitados y adultos mayores en Familia DIF, Nuestra Familia. Para esta conversación amigable, queda con ustedes la maestra Marta Lilia López Aguilera de Lunes. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y es un tema, como todos los martes, muy especial. Así es, exactamente. Willy, ¿listo? Pues saludando. Sí, listo, listísimo, profesora, para otra enseñanza más de vida, porque así lo dice el tema también. Y invitamos al auditorio para que participe de una vez por todas, ¿no, profesora? Así es. Empezamos a invitar a los amigos tanto de Televisión Tabasqueña como de la Radio de Tabasco y Mega para que se comuniquen a partir de este momento al 316-1754, 316-1217, 316-1686. Contamos con dos líneas gratuitas, 01-800-685-2271. La siguiente con terminación 70. También para quienes están navegando, pues ahí están también los mensajes de texto, 9933-0646-96. Les recuerdo que este programa se transmite los martes a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, por Televisión Tabasqueña y a las 11 de la mañana, los sábados, por la Radio de Tabasco. Gaby. Así es, también nos pueden escuchar en línea a través de www.corat.mx y escribirnos en redes sociales, Facebook y Twitter como arroba DIF Tabasco. Profesora, estamos listos. Muy bien, pues queremos darle la bienvenida a la psicóloga Celia Bosch Muñoz, que es la directora de Atención a Personas con Discapacidad del DIF Tabasco. Celia, una vez más, bienvenida. Muchísimas gracias, señora. Gracias por tenerme de nuevo aquí, dando guerra. No, al contrario. Y queremos también saludar a la psicóloga Lucía Martínez Álvarez, quien es subdirectora del Centro Vida, Adolescentes y Adultos y Jóvenes, quien hoy nos platicará, ¿verdad?, todo a su cúmulo de experiencias. Bienvenida, Lucía. Buenos días, muchas gracias por la invitación y pues muy contentas de estar aquí en este espacio, platicando de todo lo que se ha realizado, de los planes que hay. Bueno, hay muchas cosas que contar. Así es, exactamente. Y bueno, pues vamos empezando porque después el tiempo se nos acaba. ¿Nos quieren comentar un poco de lo que son los Centros Vida y de que cuál es el objetivo de estos centros? Sí, claro. El objetivo de los centros es atender a la población, a los niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes con discapacidad intelectual. Proveerlos de todos los apoyos que se necesiten para lograr su desarrollo intelectual, su adaptación conductual, su interacción social con sus pares y con todo aquel que pueda estar junto con ellos para tener una mejor calidad de vida, para tener una adaptación a la sociedad en general. Muy bien. Y ya nos dijiste que es discapacidad intelectual, pero yo quisiera que nos hablaras de qué tipo de discapacidad intelectual, porque tengo entendido que tenemos chicos con varias discapacidades. Tenemos chicos con muchísimos síndromes poco comunes, señora, como es Angelman, como es el síndrome de Williams, como el West todavía es un poco más común, pero son síndromes, no quisiera yo decirlo raros, pero sí poco comunes, porque bueno, está el síndrome de Down, que conocemos y es muy común, está los chicos con autismo, que también es bastante conocido, pero sí hay una serie de diagnósticos con los que nos encontramos, que muchas veces el pronóstico no es tan halagüeño. Y entonces tenemos que trabajar muchísimo con ellos desde decir, bueno, aquí empiezo, aquí voy a poner este objetivo específico para trabajar con él nada más. Y esto son los logros y las cosas importantes que hacemos en vida, que cada chico tiene su propio programa y su propio programa dentro de cada área. Es decir, tiene a lo mejor cinco de las cinco áreas que se manejan, tiene cada objetivos específicos para él nada más, que no le sirven a nadie más, sino para poder de esta forma ir avanzando, dependiendo de sus deficiencias, dependiendo de sus limitaciones, para poder ir poco a poco avanzando con las terapias. A mí sí me gustaría que un poquito nos explicaras cada uno de estos síndromes, porque mucha gente los escucha, pero no sabe en qué consiste, ¿no? Hay tal cantidad, tal cantidad que la gente, o sea, lo que podemos decir que engloba es la discapacidad intelectual. Todos ellos lo que tienen como característica principal sería la discapacidad intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen, antes ella decía, y es horrible, un retraso mental. O sea, lo que pasa es que no alcanzan el nivel que deberían de tener con su edad cronológica. Y entonces tienen un coeficiente intelectual mucho más bajo y entonces necesitamos ayudarles de diferentes formas con respecto a cada uno de los padecimientos. Y cada uno es muy complicado. Tenemos, por ejemplo, agencia de cuerpo calloso, que quiere decir que hay un pedacito de cerebro que no está y que no funciona. Y entonces tenemos que atacar todo su desarrollo dependiendo, o sea, sin la falta de ese pedacito, pero sí con una serie de estrategias que podemos implementar. El síndrome de Williams es un síndrome en donde no tiene tanta discapacidad intelectual, pero tiene unas características físicas muy específicas y tiene, digamos, una discapacidad intelectual moderada. Que es Oli, por ejemplo, porque es el síndrome de Williams y tiene un lenguaje perfecto y tiene una serie de ventajas, pero tiene también una serie de desventajas. Y entonces ahí es donde nosotros incidimos. El síndrome de West son una serie de convulsiones prácticamente incontrolables que va haciendo que pierda capacidad intelectual. Y así, pues tenemos, tenemos un sordo de síndromes poco comunes. Pero nuestro principal objetivo es ver cómo sí se puede, ver cómo sí, de las fortalezas que ellos tienen, cómo trabajar con las fortalezas para habilitarlos y que tengan un mejor desarrollo. O sea, exactamente, que la parte que posiblemente con lo que ellos cuentan hay que desarrollarla, ¿no? Así es. Muy bien, Cam. En este caso, maestra Celia o Lucy, ¿cuáles son los servicios que ofrecemos en los centros vida? Porque mucha gente sabe que hay tres centros vida, ¿no? Pero dicen, ay, pues a lo mejor todos son iguales. Y es que no, cada uno de ellos tiene una atención completamente diferente. ¿Quién nos podría platicar acerca de cuáles son las funciones de cada centro vida? Claro. Bueno, como bien comentas, existen tres centros vida. El primero, que es Rullán Ferrer, atiende a toda la población infantil. Ok. Niños a partir de tres meses de nacidos hasta niños de seis años. La atención es completamente distinta. Se trabaja lo que es estimulación temprana. Todo lo que tiene que ver con la parte motora, todo lo que tiene que ver con la parte sensorial. Y el área del lenguaje son las áreas primordiales. ¿Por qué? Porque justamente estos niños no están desarrollando a la par que un niño que podríamos decir es normal, ¿no? O que es un chico regular o que está creciendo pues constantemente desarrollando a la par en sus meses. Entonces, estos niños necesitan de esa estimulación temprana. Vamos a meterlo a una alberca de pelotas para desarrollar sentidos. Vamos a trabajar el lenguaje, haciendo imitaciones frente a él. Cuando hay niños regulares que sonríen sin apariencia de que haya alguna estimulación, ellos ya están sonriendo, ellos ya están balbuceando. Entonces, estos niños hay que estimularlos. En el centro Zaragoza ya estamos hablando de niños más grandes que están preparándose ya para lo que es la adolescencia. Es el cambio que existe entre la niñez y la adolescencia. Es el centro un poquito pues más pesado, pero trabajamos lo que es la conducta. Trabajamos mucho el área de aprendizaje. Trabajamos también el área de sensorial. Y, por supuesto, el área del centro Vidas Andino. No, adolescentes, estamos trabajando con chicos de 16 años, 17 en adelante. No hay una edad tope, no hay una edad límite para este centro Vidas Adolescentes. Y la diferencia entre Vidas Adolescentes y Vidas Zaragoza es que adolescentes ya trabajan lo que son talleres. Existe el taller de psicodanza, existe el taller de miscelánea. Los chicos en Zaragoza llevan manualidades, llevan pintura. Estos chicos pues ya llevan otro tipo de talleres. Así es. Perfecto. Y algo que nos llama mucho la atención, ¿cómo uno se acerca a un centro Vida? ¿Cómo pides apoyo? ¿De dónde comienza el trámite para llegar a un centro Vida? Bueno, la realidad es que se corre la voz. Sí. Sí, o sea, es la atención. Y, bueno, a mi niño lo atienden bien aquí, a mi niño lo atienden bien acá. Entonces llegan padres de familia que conocen a uno, a dos o a tres chicos. Y entonces le han hablado a esos padres de familia del centro Vida y buscan el espacio. Y quieren saber qué tipo de atención van a recibir sus hijos. ¿Quieren saber a qué centro corresponde que vaya su hijo? En dado caso, si es un niño pequeño, si es ya un joven adulto. Bueno, ¿a qué centro? ¿Cuáles son las atenciones que se le van a dar? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Con quién se tienen que acercar? Bueno, ya estando dentro del centro se da la primera pauta que es cuántos jóvenes hay, las actividades que se realizan, dependiendo muchas veces del diagnóstico, justamente por las habilidades con las que cuenta el chico, son las áreas de asignación o son las valoraciones que se realizan. Y, bueno, es un proceso que tiene que pasar con el médico, que tiene que pasar con el psicólogo, que tiene que pasar con la nutrióloga, con los especialistas de cada una de las áreas. Sí, un proceso verdaderamente útil y completo, ¿no? Porque a veces tú dices, no es nada más de llegar y, ay, sí, tú vas para acá, ¿no? Si no es un análisis. Es un análisis en forma integral, de tal forma de que cada una de las áreas se apoya, si tiene un objetivo, por ejemplo, en lenguaje están trabajando el color rojo, entonces se les pide a las compañeras de las diferentes áreas que manejen, pues a lo mejor en fisioterapia, la pelota roja, en expresión corporal, los listones que sean rojos, de tal forma que se apoyan para lograr un objetivo en cada una de las áreas y cada uno de los chicos. Muy bien, la pregunta que yo le haría a ver quién de las invitadas nos contesta. ¿Este centro de actividades que ustedes tienen, hablando de las discapacidades, tiene la función de estar con todas las discapacidades o se enfoca nada más a una? Solamente la discapacidad intelectual. Nada más. Sí, esa es la característica. En realidad, en ningún lado había este modelo de atención de forma tal que hacía falta que se creara, es uno de los motivos y por supuesto, gracias al interés y la sensibilidad de la señora, que estos chicos en realidad no tienen cabida en ningún lado, porque son chicos con una discapacidad intelectual seria. Y entonces, de nada sirve que estén en una escuela regular, porque no van a entender lo que les están diciendo. No van a asimilar aquel conocimiento, y mucho menos un chico así, con estas características, esté en medio de 34 o 30 alumnos. Es por ello que se tomó la decisión, gracias a la sensibilidad de la señora nuevamente, en las personas con discapacidad, de crear estos centros para darles atención de igual manera, al igual que cualquier otro chico con discapacidad. Muy bien, gracias Celia. Vamos a dejar una pregunta en el aire, vamos a hacer un corte. ¿Cuál es el horario de atención? Y los requisitos, ¿no? Sí, claro. Vamos a una pausa, estamos en Familia Diff, nuestra familia. Hagamos de la familia un mejor lugar para vivir. Es momento de hacer una pausa, continúes. Para construir un mundo mejor, es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan. En Familia Diff, nuestra familia. Regresamos. Bien amigos de la televisión tabasqueña, y también de MEGA, de la radio de Tabasco, y para quienes nos escuchan a través de la página de internet, que ya mencionaba nuestra amiga Gaby, seguimos con el gran tema centro, vida, educación para la vida, de Familia Diff, nuestra familia. Y bueno, a nuestras invitadas, antes de irnos al corte, dejamos en el aire una pregunta. Vamos a hablar del horario, ¿no? Y me pareciera bien que compartiéramos con el auditorio de las atenciones personalizadas que eran ustedes. ¿Sale? Bueno, en los tres centros, el horario para recibir preguntas y atención es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Perfecto. Así es. Y bueno, la forma en la que se trabaja son diversas áreas con las que cuentan los centros. Como les comenté en un momento, el centro Rullán Ferrer cuenta con 5 áreas, estimulación sensorial, lenguaje, expresión corporal, fisioterapia, y aprendizaje adaptado. Con estas mismas 5 áreas cuenta el centro Zaragoza, más agregamos 2, que es el área de manualidades y es el área de pintura. Y ya son chicos que pueden hacer más. Como van creciendo, entonces se les puede dar muchas cosas. Me gustaría que ustedes comentaran algo, perdón, algo muy importante, que no son guarderías. Este lugar no es una guardería, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Y tampoco somos una escuela, güey. Exacto. Porque todo el mundo piensa que pudiéramos ser escuela y entonces los alumnos son usuarios y es un centro de terapia. Ah, ok. En donde los chicos acuden a las 8 de la mañana y pasan por 5 terapias todos los días, las 5 terapias distintas, de tal forma que les estamos dando 100 terapias al mes. Claro. Que es un chorro. Sí. Y si lo multiplicáramos para que supiera la gente lo que verdaderamente recibe, barata la terapia, que no hay en ningún lado que nos las dieran en 100 pesos la terapia, cada chico tendría que pagar 10 mil pesos mensuales para recibir las 100 terapias. Y aquí el costo es verdaderamente significativo, es con respecto a un estudio socioeconómico que se les hace. Pero no queremos en ningún momento que esto sea como, pues lo llevo, ahí lo dejo, y no me hago cargo. Exacto. Esto no nos sirve a nosotros. Nosotros necesitamos que los papás estén involucrados, que los papás trabajen de la mano con nosotros para poder lograr los avances requeridos que cuestan muchísimo trabajo. Porque el hecho de que un chico logre pararse, es muy fácil, y lo vemos nosotros con los pequeñitos, y es, a ver, ponlo paradito a la pared, y ahora ven, mi vida, da tus primeros pasos, y es muy fácil lograrlo. Con ellos es muy complicado. Entonces, todo lo que hacemos son para cubrir metas muy cortititas, pero muy significativas. Estábamos viendo aquí algunos de los avances que han tenido, y hay una chica de 14 años que apenas empieza a tener lenguaje. Pero ahora que lo empieza a tener, el mundo se le abrió. Porque entonces ya se puede comunicar, ya puede decir, sí quiero, no quiero, quiero esto. Entonces, es maravilloso. Antes no podía comunicarse de tal forma que era desesperante, porque no sabías que era lo que la pequeña quería. Y tardó 14 años en empezar a tener lenguaje, y lo estamos logrando, claro, siempre de la mano de los papás, trabajando muy en conjunto con ellos. Y sobre todo entender que es una terapia que le va a ayudar para integrarse a la familia, para no sacarlo de la familia, sino que se entienda. De inicio a la familia, y después a cualquier otra gente que esté a su alrededor. Por eso, de repente dicen que tenemos un número muy grande, 13.5 de personas con discapacidad. Yo lo que digo es que hemos trabajado tanto con ellos que verdaderamente, pues ahora no los esconden. Ahora, simple y sencillamente los hicimos visibles. Los chicos ya los encuentras en cualquier centro comercial, los encuentras encantados y felices de la vida. Y esto de verdad es el trabajo que se hace con ellos todos los días, pero además con los maestros a través de las capacitaciones que se han hecho en estos años, que verdaderamente la maestra le apostó a la capacitación y la profesionalización de todos los chicos que trabajan en el Centro Vida para proveerles a ellos de mayores herramientas. Claro. Muchas gracias, Celia. Profesora. Yo quisiera preguntarles cuántos chicos tenemos en cada uno de los centros Vida, porque sí me interesaría que la gente supiera cuál es nuestra capacidad y cuál es nuestro número de personas que atendemos. Actualmente en Ruyán Ferrer hay 39 niños activos. La misma cantidad de 39 niños activos tenemos en Zaragoza y en Vida Adolescentes asisten 54 jóvenes adultos. Y tenemos lista de espera. ¿En los tres? En los tres hay una amplia lista de espera. Sí, así es. Porque quisiéramos tener lugares más grandes, ¿verdad? Claro. Y mayor cantidad de maestras para que nos pudieran ayudar y recibir a mayor número. Pero lo que sí podemos decirle a los papás, que es lo que decía ahorita la psicóloga Celia, es que los tienen que sacar porque ellos aprenden del mundo que los rodea. Si los mantenemos dentro de la casa, ellos no van a tener ese aprendizaje, ¿no? Claro. O sea, es tan importante acudir a un centro de terapia como aprender de la demás gente en cualquier otro lugar, ¿no? ¿Cómo le haces para que un chico aprenda a estar sentado de visita? Cuando lo llevas de visita le dices, esto se permite, esto no se permite, pórtate bien, siéntate bien, etcétera, ¿no? Pues de igual forma, con ellos lo que necesitamos es que vean todo lo que sucede a su alrededor para que vayan aprendiendo de igual manera. Y generalmente la sociedad pensamos que, o los papás piensan que es mejor tenerlos en casa porque van a estar más cómodos, porque tienen allí para resolver sus necesidades, y no, no es así. Si ellos salen, quiero decirles que los mejores maestros somos nosotros, la sociedad en conjunto. Sí. Sin duda. ¿Sí? Entonces, ¿de qué edad, a partir de qué edad recibimos? Desde los dos meses, señora. Entre más temprano nos lleguen, mucho más vamos a poder hacer por ellos y lograr avances, ¿no? Sí, o sea, de forma más rápida para que, para que entre más chiquitos pues es mucho más fácil trabajar con ellos, ¿no? ¿Y si se quedan toda la mañana? Sí. ¡Guau! Bueno, al principio, siendo bebé de dos meses, al principio... ¿Tiene que ser la mamá? Pues sí. Obviamente, no nos van a soltar tan fácilmente. Y, a lo mejor, es hasta las doce, siendo tan chiquitos. Pero, después, vemos que se adaptan extraordinariamente bien. Y a la hora que comen. Y verdaderamente son encantadores y se adaptan increíble. No, y son encantadores. Esa palabra que dijiste, Gaby, este, son encantadores. Yo sí quisiera que les platicaran, por favor, el centro de Sandino, que es donde está Lucy. ¿Sí? Yo me he llevado sorpresas, grandes sorpresas de niños que, en donde hemos implementado métodos, por ejemplo, de lectura y de comprensión. Y bueno, caray, me encuentro a un niño no solamente leyendo, sino también con la comprensión, contestando ya un cuestionario. Sí, claro. ¿No? Y tú dices, bueno, excelente, ¿no? Pues, nos toca ir a otro corte y regresamos. Hagamos de la familia un mejor lugar para vivir. Es momento de hacer una pausa. Continuemos. Para construir un mundo mejor, es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan. En Familia DIV, nuestra familia. Regresamos. Pues estamos aquí en Familia DIV, nuestra familia. Yo quisiera pues seguir haciendo muchísimas preguntas porque este tema, además de ser muy interesante, es un tema apasionante porque ver ese desarrollo de estos chicos y nos quedamos con una pregunta al aire, ¿verdad? Del sistema de lectura que me gustaría muchísimo que pudiéramos hablar un poquito de ello porque se capacitaron las maestras y luego están poniendo en práctica este sistema y hemos tenido grandes resultados. Sí, tenemos chicos que ya están empezando a leer, a estructurar oraciones, a leerlas sin una imagen. El método consiste en mostrarle al joven la imagen, palabra y aparte una ficha donde viene solamente la palabra. Entonces, es impresionante ver que cada, que conforme pasa el tiempo, el chico necesita ver menos la imagen y leer más la palabra. y nos vamos dando cuenta que empiezan a leer más y empiezan a estructurar oraciones y empiezan a leer párrafos muy cortos de tres líneas y empiezan a responder preguntas de ese mismo párrafo corto y es maravilloso ver cómo uno motiva al otro. Los adolescentes son demasiado inquietos y te dicen a ver, tú ya lees, tú ya lees, léeme. Entonces, entre ellos se van motivando y eso también a nosotros como especialistas pues nos exige más. Y la comprensión, la comprensión también es de lo más importante porque no solamente es leer, sino que entiendan lo que están leyendo y cuando ellos se dan cuenta y entienden y hay una comprensión completa, ellos mismos voltean a ver su libro como diciendo, o sea, eso estoy leyendo, o sea, realmente estoy entendiendo y entonces es maravilloso verles la carita cuando descubren para qué sirve la lectura y la escritura es extraordinaria. Y también el ver cómo en otras áreas es muy funcional, trabaja mucho el área de aprendizaje con el taller de miscelánea, estos chicos tienen una mini tienda, entonces ya podemos leer que aquí dice Japón, que aquí dice aceite, que aquí dice cereal y bueno, las actividades que se realizan dentro del taller de miscelánea son precisamente que podamos hacer compra y venta de productos, entonces el estimular la parte numérico matemático con ellos no solamente el lenguaje sino que también puedo contar cuántas monedas estoy dando a cambio de un producto que yo estoy conociendo qué producto es el que estoy adquiriendo. Estamos desarrollando muchas habilidades que le sirven al joven en su independencia personal, el chico puede ir a una tienda y comprar su producto, comprar su harina, comprar su leche porque son alimentos que conoce y son palabras que él identifica con monedas y billetes que también él ya reconoce y asocia cuánto de cambio va a recibir y cuánto tiene que pagar. Así es. Es increíble y aprenden también a abrir y cerrar puertas. Sí. Es que empezamos de cero hasta esto que acaba de decir Lucy y en medio hay una gama extraordinaria de aprendizajes increíble. Entonces cada uno de los objetivos que nos proponemos lo cumplimos a lo mejor de repente tenemos un objetivo y vemos que no se cumple y entonces analizamos por qué no estamos logrando este... Que está fallando, ¿no? Y lo partimos en dos y entonces es mucho más fácil llegar a ese objetivo. Pero todo desde el hecho de poderse sentar de poder sonreír el hecho de balbucear el hecho de controlar la saliva para que no se me salga todo eso desde ahí empezamos hasta lograr la comprensión del dinero y hacer sumas restas para ver cuánto me van a dar de cambio, ¿no? Es un abanico muy grande de objetivos que tenemos y con cada chico es diferente. Claro. Hace unos días precisamente escuchaba un podcast y decía que la vida tiene un sinnúmero de colores y dentro de esos colores decía a veces queremos que las cosas sean muy rápidas y cuando tratamos con la discapacidad vemos que lo poco vale mucho. Claro. ¿No? Claro. Es decir, pareciera que vemos a lo mejor a nuestro hijo o a nuestro sobrino y decimos ya aprendió a caminar, ¿no? Pero en un chico o una niña con discapacidad caminar es el éxito más grande. Es todo un logro cuando de verdad se logra primero la bipedestación o sea que estén paraditos y después cuando empiezan a dar los primeros pasos pues es una algarabía de todo mundo en el centro maravilloso porque es ahora sí que vengan a ver ya lo logramos qué maravilla y cada uno de los pequeños logros que ellos van teniendo para nosotros es como si se graduaran de la universidad de doctorado. El año pasado me tocó visitar el centro vida Rullán Ferrer donde están los más chiquititos y me tocó la hora de la comida ¿no? Entonces fue un festín porque cada quien o sea de dos, tres años empezó a un niño con discapacidad y lo primero que dices es voy y le ayudo con una independencia tal que es asombroso a lo mejor nosotros tenemos la oportunidad en familia de conocer un poco más qué es lo que se hace dentro de cada centro si nosotros hoy pudiéramos compartirle a todas las personas que nos ven y nos escuchan ¿qué les diríamos de cada centro? ¿qué encontramos? ¿cuál es el diario vivir? los ojos y los oídos que nos escuchan y nos ven hoy a lo mejor no lo saben y no saben que tenemos estos centros ¿qué podemos decirle maestra Celia? yo creo que eso es una experiencia maravillosa yo creo que cualquiera cualquier persona que tenga interés y sea sensible a la discapacidad debería de darse una vuelta porque sales con la pila cargada sí sin duda porque ellos viven la vida como si fuera el último día y a lo mejor es una oración muy trillada pero ellos no tienen la concepción de mañana es bien complicado que ellos te digan este en febrero va a ser mi cumpleaños ellos te dicen ya mero va a ser mi cumpleaños así ¿cuándo cumples años? en diciembre entonces ellos no tienen el concepto del tiempo como tal y entonces viven su vida tan extraordinaria tan bella forma de vivirla que lo ponen el todo por el todo todos los días que si todos fuéramos así pues este mundo sería maravilloso porque además lo hacen sin esperar nada a cambio ellos te abren los brazos y te dicen hola directora y te dan un abrazo extraordinario y no lo he visto porque no voy todos los días por supuesto y no lo he visto en algunas semanas y sin embargo es un amor y un cariño fuera de serie y para eso la señora tiene una anécdota cada vez que llega con Marco yo llego con Marco y este ahorita ya me acostumbré pero al principio Marco me conoce muy bien entonces me dice hola Marta Lilia y el gobernador y le digo oye Marco me ve más seguido a mí y es a mí a quien debías de darme un abrazo no no es que yo quiero que tú traigas al gobernador y bueno ha sido una lucha que ya no me quiero aparecer ¿verdad? porque él siempre pregunta porque a él le tocó este darle la bienvenida al gobernador cuando se inauguró el centro vida el primero ¿no? sí y me recuerdo muy bien que leyó perfectamente bien que estaba entendiendo lo que decía y cuando cuando él se sentó y el gobernador habló el gobernador empezó a hablar de que el cuerpo humano era como una máquina ¿verdad? este de un coche que teníamos que saber qué hacer si se descomponía y él rápidamente le contestó llevarlo al taller ¿no? entonces él tiene comprensión sabe ¿no? y como yo no sé pero se le quedó muy grabado y este y ya sé que yo si voy a ir al centro vida de Sandino tengo el reclamo de Marcos ¿por qué no llegó el gobernador? es que es su cuate dice y como es que verás es mi cuate por eso pregunto por él porque es mi cuate ¿y qué edad tiene Marcos? 28 28 años 28 años ¿sí? sí y y su discapacidad no es precisamente una discapacidad intelectual severa pero es una discapacidad física wow y como Marco muchas historias ¿verdad? uy todos los días te encuentras con una historia con una historia nueva con un avance extraordinario por eso te digo que ya entras y te carga tus pilas vamos a remontarnos un poquito tiempo atrás ¿cómo surge el Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida? ¿cuál es el motivo? pues surge del interés de la señora surge como 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 de verdad se ha trabajado se ha trabajado por la discapacidad como hacía muchísimos años que no se que no se había trabajado entonces la señora en realidad ve la falta que de que que tienen estos chicos para para ser integrados para ser atendidos y entonces pues surge simple y sencillamente el deseo de 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 darles atención dentro dentro de día y entonces este pues nos ponemos las pilas marchas a marchas forzadas y se crea el primero que fue como un piloto era muy chiquito y este fue como un piloto y después pues boom fue creciendo increíble ¿no? ¿alguna vez le hemos preguntado fuera del aire a la maestra cuál ha sido y si ha impactado verdaderamente en su vida personal el el hacer muchas cosas para la en pro a la discapacidad en algún momento maestra llegó a pensar que estos centros iban a ser lo que hoy son bueno pues yo tenía toda la la confianza en el personal y que además Celia está ahí porque es quien tiene no solamente un conocimiento sino también una experiencia y una sensibilidad para todo este tipo de chicos entonces este ella ha manejado estos tres centros vida perfectamente sin ningún problema y hemos capacitado a los maestros y de esa manera hemos podido ¿verdad? llegar a a tener todo este éxito por eso yo siempre digo a mí que no me no me cuenten que los chicos con discapacidad no pueden hacer tal o cual cosa porque nosotros lo que tenemos son muchos más casos de éxito sí así es que de fracasos wow sí sí o sea en realidad de verdad o sea tú ves y no hay retrocesos claro a menos de que su diagnóstico no los impida lo contrario el tema está interesante pero tenemos que irnos a un corte esto es familia dif nuestra familia regresamos hagamos de la familia un mejor lugar para vivir es momento de hacer una pausa continuamos para construir un mundo mejor es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan en familia dif nuestra familia regresamos ya estamos de regreso en familia dif nuestra familia estamos hablando de los centros vida y bueno hoy tenemos como siempre como todos los martes a nuestras expertas así así es es así es como les llamamos a ustedes porque todos los días trabajan hoy en este tema en pro de la discapacidad cuál es la importancia ya hablamos de cómo surgió cuál es la importancia de que exista un centro vida qué pasa cuando a lo mejor yo no tengo un familiar no tengo un conocido que tiene una discapacidad pero tengo que entender que la discapacidad es parte también de mi diario vivir aunque yo no yo no tenga algún contacto cercano bueno creo que es demasiado importante ahora sí que toca muchas fibras del ser humano aunque no sea directa este porque si no no tenemos a un familiar efectivamente pero podemos conocer al hermano de alguien podemos conocer al primo de alguien podemos conocer al vecino de alguien y podemos saber por medio de que es una necesidad que tiene no solamente un joven que tiene una familia de que este chico sea visto de que este chico sea trabajado de que este chico logre integrarse en su vida social logre integrarse bueno con la familia ya lo está pero también vienen otros aspectos cuando todavía estamos reconociendo que nuestro hijo o nuestra prima o algún familiar cercano tiene una discapacidad y todavía estamos en esa lucha de la aceptación cuando aceptamos pues bueno ya sabemos los pasos a seguir pero cuando no es donde viene la parte pues más difícil y porque es importante o relevante el hecho de que existan los centros vida porque hay un espacio para todos y todos merecemos tener un lugar eso es lo lo ideal todos merecemos pertenecer a un a un mundo todos vivimos aquí y estamos pero necesitamos pertenecer y nos identificamos en un espacio cual sea que fuese y los centros vida le dan identidad a los chicos eso es lo más importante le dicen aquí estás eres un ser humano que existe que respira y que merece respeto que merece cariño que tenemos que incluir de alguna forma entonces sí es sumamente importante hemos hablado de lo que se está haciendo yo la verdad me emociono con esto y yo quisiera que ustedes compartieran alguna de las experiencias de los padres cuando ven el avance en el niño en su hijo ¿no? ¿qué es lo primero que le dicen a ustedes? porque es algo vivencial para ustedes ¿no? compartanlo con nosotros claro por supuesto imagínate una chica que hasta los 16 años utilizó pañal pero no tenía control de su interés y dices qué buena onda ya le quitamos el pañal ya para los papás significa todo un reto significa ahorrar porque ya no tiene que gastar en la cantidad de pañales que gastaba siendo una chica de 16 años digamos la comodidad para la para la chica que verdaderamente se deshizo de esa de esa molestia que tenía y le ves la carita donde dice ya lo logramos pero nuevamente es un trabajo conjunto si en la casa no te apoyan pues entonces difícilmente nosotros podemos hacer se hace un plan específico con horario con con la cantidad de líquido que tiene que tomar pero si en la casa no nos ayudan no podemos lograr nada y cuando logras cuando tienes una un un avance de este tipo pues los papás lo único que nos dicen es mil mil gracias porque es un logro conjunto entonces este es como una comunidad o sea no son los papás y la la gente del centro vida o los maestros en el centro vida sino se forma una una comunidad muy padre con con los papás y lo ves a la hora que hacemos algunos festejos por ejemplo ahora en diciembre que hicimos la posada de los de los chicos ves el ánimo de los de todos los maestros que ellos se mandaron a hacer su camiseta con su diseño navideño y este y que le pusieron ganas y que consiguieron este para poder hacer un festejo los tres centros los tres centros juntos que era de verdad nunca lo habíamos hecho era un reto los tres los tres juntos eran un montón de de pequeños pues ya viste la cantidad de chicos que hay entonces era increíble y era y ellos felices los papás encantados y nosotros mucho más y yo imagino que esto los involucra más porque si hay cierta desconfianza al principio cuando ven un resultado de esta magnitud del que estás hablando oye dio resultado vamos a apoyar y se vuelve integral todo que es lo que finalmente buscan ustedes que sea integral y al padre de familia uno no puede mentirle el padre de familia conoce a su hijo entonces no le podemos decir tiene un avance cuando él lo está viendo todos los días entonces ellos se dan cuenta hay avance bueno se modifica y viene otro logro más viene otro logro más la idea es sumar sumar ir sumando pero también el compromiso de los padres ¿verdad? sí eso es sin duda algo y la otra parte encantadora son los chavos de Cambia Tu Tiempo o sea los chavos de Cambia Tu Tiempo han dado tanto y han recibido tanto que es un beneficio mutuo encantador encantador yo no sé si en otro centro asistencial se ve como se da en los centros vida pero el hecho que un chico de 24 25 años tome a un bebé y le esté dando su papilla a un chico con discapacidad y le esté dando su papilla fuera de las cosas que a mí más me emocionó cuando lo vi porque pregunté ¿quién es el chico? claro tenía tapada la camiseta yo no alcanzaba a ver que era el chico de Cambia Tu Tiempo pero con una ternura con una paciencia con un amor que dije no lo puedo creer este chico verdaderamente su vida ha cambiado por completo y se la está cambiando al chico que le está dando de comer porque pues lo veía este con unos ojitos encantado entonces el beneficio es mutuo y es extraordinario verlos comentaba este comentabas Gaby de cuando se encuentran en la calle si hola líder hola amigo ¿cómo están? porque son sus cuates entonces ha sido súper beneficioso para las dos partes ¿no? para los chicos que tienen sus amigos en fuera y para los chicos de Cambia Tu Tiempo que tienen sus amigos con discapacidad y que han aprendido a tenerles una enorme paciencia sin duda cuando los muchachos cuentan ellos dicen hemos hecho fiestas vamos a los cumpleaños de ellos nos llevamos dulces bueno ¿qué más se puede decir? ha sido una experiencia encantadora sin duda encantadora yo sí quisiera nos queda poquito tiempo pero sí quisiera y vale la pena mencionar esto para el auditorio profesora Gaby amigos del auditorio ya hablaron ustedes del trabajo que hace en Titánico extraordinario pero platíquenos cómo está conformado el equipo que elabora en este centro para que sepan que no es fácil detrás de este esfuerzo hay un equipo humano ¿no? adelante bueno tenemos ya el área de nutrición es un área importante porque justamente los alimentos los papás podrían decir bueno es un alimento al final de cuentas el que le estoy dando a mi hijo sí pero a veces hay algunos alimentos que tienen cantidades de azúcares impresionantes y nuestros jóvenes no no es sano para ellos tenemos el área de nutrición tenemos el área médica contamos con una psicóloga contamos con trabajo social contamos con las diferentes áreas entonces es un trabajo multidisciplinario que se realiza también con padres de familia el hecho de que la psicóloga mande a llamar al padre de familia y el médico mande a llamar al padre de familia es muy relevante para cada uno de los jóvenes y de nosotros porque conocemos no solamente su historia de vida sino también su historia médica y entonces eso nos da la pauta a nosotros para realizar diversas actividades con ellos y el equipo está compuesto por esos especialistas más las terapeutas de área entonces cada centro tiene diferentes terapeutas diferentes áreas y a ellos se les suman el área de nutrición el área médica el área de psicología trabajo social muy bien gracias pues bueno hemos llegado otra vez al final verdad y todavía se nos quedan algunas preguntas por allí pero bueno las volveremos a invitar claro pero les queremos agradecer muchísimo a la psicóloga Celia Bosch Muñoz directora de atención a personas con discapacidad del libro de Tabasco gracias Celia una vez más por habernos venido a compartir tus conocimientos gracias a usted señora de verdad mi reconocimiento enorme y bueno pues a Lucy como le decimos a la psicóloga Lucy Martínez Álvarez que es la subdirectora del centro vida adolescentes y adultos y jóvenes gracias Lucy por tu trabajo por tu entrega y bueno también te volveremos a invitar y te agradecemos que hayas estado con nosotros gracias por la invitación y por el interés de conocer más sobre todo porque cada día es distinto así es y bueno pues Gaby Willy nos despedimos sí así es gracias por esa vivencia así es deseándoles a a nuestro teleauditorio radioescuchas verdad que tengan un excelente día y una mejor semana y que nos escuchamos y nos vemos el próximo martes 23 de enero que parece mentira pero ya es el penúltimo del mes muchas gracias este día hemos llegado al final de esta emisión gracias por acompañarnos y tenemos una cita el próximo martes por la señal de la comisión de radio y televisión de Tabasco para hablar del cuidado integral de la sociedad en familia team nuestra familia de la comunidad muchos de los comisdelos y ¡Gracias!